Sí, estamos reconociendo al personal que ha cumplido 25 años de servicio en la casa y bueno, también agradeciendo la tarea diaria de cada uno de los agentes de la repartición que ponen lo mejor de sí para llevar adelante una gestión con mucho ingenio para resolver los problemas de los misioneros. Yo creo que es importante destacar que el financiamiento está muy complicado en diferentes sectores del país, no estamos exentos nosotros en nuestra parte vial acá en la provincia de Misiones, pero gracias al acompañamiento permanente de nuestro gobernador a esta gestión y a la gestión de, diríamos, de la parte vial principalmente, podemos resolver los problemas de todos los misioneros que se van presentando. Usted hablaba justamente de una situación complicada, ¿cómo ha repercutido para el presupuesto para la ejecución de obras por parte de Vialidad Provincial? Nosotros en ese caso, ante la falta de financiamiento, tuvimos que buscar alternativas constructivas que nos permitan resolver los temas que están pendientes. Y lo hemos hecho con mucho ingenio, tratando de hacerlos por administración, contratando equipos y haciendo compras de materiales que sean necesarios y un poquito ocupando la parte, diríamos, de lo que es la situación de una empresa. Estaríamos trabajando como una empresa más nosotros en todo el ámbito de la provincia. Bueno, ¿qué obras se puede destacar, digamos, que están próximas a terminar o cuáles son los proyectos que tienen para lo que queda de este año, digamos? No, las obras que están próximas a terminar, tenemos el puente sobre el arroyo Torto, que está muy próximo a terminar, tenemos diferentes obras que también se están encarando en la provincia, como el acceso a Colonia Guaraipo, estamos por iniciar la Ruta 4 en la parte de la intersección con Gobernador López, también estamos trabajando en todo lo que es pavimento urbano en las diferentes localidades de la provincia y en la ciudad de Posada, que es una tarea, diríamos, muy interesante que se está llevando a cabo. En la ciudad de Posada lo estamos haciendo por administración, con un buen rendimiento, atendiendo las diferentes situaciones climáticas que aparecen, no ha decaído nuestra productividad. Y en el interior tratando de resolver los temas de infraestructura también de las diferentes localidades, con los cuales estamos haciendo cordón cuneta y empedrado en varias de ellas por convenio. Cordón Cuneta, por ahí en Posadas se viene o se planifica en algún barrio más llegar, han hecho trabajos en Miguel Anú, si no me equivoco, en el último tiempo, y en el interior, puentes, ¿hay algo, digamos, sobre la mesa? Sí, en la parte puente estamos trabajando en todo el interior, resolviendo los problemas de conectividad que se nos están presentando y planteando, y bueno, siempre priorizando la situación que plantean los intendentes, ¿no es cierto?, que es la autoridad del pueblo, lo cual le corresponde determinar las prioridades. Nosotros acompañamos esa situación de los intendentes.